El Urogallo Paquito, el Oso Pardo Robin y la Lincesa Mayú, tres de los personajes de Biodiver, la sección infantil de la web de la Fundación Biodiversidad, asistieron recientemente a la fiesta que organizaron los LUNIS con motivo de la publicación del número 50 de su revista, en un marco incomparable, el Zoo Aquarium de Madrid. Desde marzo de 2007, esta publicación, dirigida a los más pequeños, incluye contenidos medioambientales en sus páginas, debido a un acuerdo de colaboración de Bauer Ediciones y la Fundación Biodiversidad. En esta celebración, la Fundación Biodiversidad propuso un reto a los niños gracias al juego Cuenta Tras 2010. A través de las múltiples casillas aprendieron las diferentes especies de animales y plantas que están en peligro de extinción y que ellos debían conservar. El objetivo era y es llegar a 2010 con todas ellas superando cualquier peligro que les acechase. El Urogallo, el Oso Pardo y el Lince asistieron en representación de otras especies protegidas, como los lobos ibéricos, los ferreretos apillos baleares, el águila imperial y las tortugas bobas. Todo para dar a conocer el riesgo que sufren estas especies de nuestra flora y fauna y los valores de la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!